Testigos presenciales rompen el silencio sobre la detención de Frida Sofía. Tras darse a conocer que la famosa Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, había sido detenida y había tenido que pagar una fianza de 1.500 dólares para salir, en donde estuvo varias horas debido a que nadie acudía a pagar la multa, uno de los testigos habló por primera vez sobre la detención de la joven. Podría ser el fin del hombre araña. Para el programa Chisme No Like, una persona que presenció todos los acontecimientos que llevaron a Frida a ser desalojada del restaurante del lujo Joya en Miami, Florida, habló y aseguró que la joven se había puesto impertinente con las meseras y también con el policía, pues presuntamente le habría gritado a ambos. Lo que me dijeron las meseras fue que se pidió un agua de 5 dólares y no quiso pagar. Ese fue el primer problema que tuvo. Empezó a discutir con una de las tesoreras y luego pasó al área VIP de la fiesta y se sentó en una mesa que ya los dueños de la mesa se habían ido y comenzó a consumir de la juca y a tomar parte de la botella que quedaba en la mesa. Pasaron como 15 o 20 minutos y una jefa de las meseras se acercó y le dijo que no podía estar ahí sentada y ella se negó a irse y decía que ella conocía a gente de la fiesta. Posteriormente las meseras se habían quejado con el gerente en turno y hablaban a la policía quien más tarde llegó a solicitarle a Frida Sofía que se retirara. Pero ella se resistía y habría empezado a gritarle a la autoridad. Siguió consumiendo de la juca y fue cuando las meseras llamaron a la policía. Llegó la policía y empezó a hablar con ella. Y ella seguía negada. Al parecer estaba como que gritando. La sacaron de la fiesta y luego ya no me enteré de nada más hasta hoy que me di cuenta que se la habían llevado. Concluyó el testigo presencial. Sin embargo eso no habría sido todo. Ya que en el documento de arresto que fue filtrado se puede apreciar que la policía que llevó a cabo el arresto a Frida Sofía relata que la joven comenzó a gritarle que nadie la podía sacar del restaurante. ¿Qué hiciste? Aunque cabe destacar que el periodista Gustavo Adolfo Infante relató en el programa Sale el Sol que después de que se enteró del arresto de Frida Sofía él le habló al padre de la joven quien expresó no saber del acontecimiento porque nadie le había informado antes incluso ni su hija. Es tu privacidad tocando la puerta pero reafirmo mi autoridad como padre entrando de todos modos. Además Pablo Moctezuma le confesó al periodista que el contacto con Frida Sofía lo ha perdido. Sus necesidades no son problema mío. Pues esta ha dejado de hablarle durante una semana tras la muerte de su media hermana. Frida habría caído en una fuerte depresión que le impediría actuar como normalmente lo hacía. Tranquilo. Por lo que a la hora de que la joven famosa salió de prisión nadie estaba ahí para recogerla y llevarla a su casa. Motivo por el que presuntamente un productor de Telemundo se habrá ofrecido a trasladarla gratuitamente a su domicilio. Los niños necesitan un héroe. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV.